Música Exactamente, ellos van a hacer la demostración Domingo y Marino y con William, William Chavarria tiene la maneja Música 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 con gente así es que se hace grande un evento como éstos bien bien así se hace Suena, suena Ahí se apla Es un aplauso Es un aplauso público, claro que sí Así es eso Y ahora ven los índices Ahí, que no se para en esa manera Esta es la manera, claro que sí Muy lento, muy lento Amagame Cada pareja tiene su técnica, recordemos ¿Señor? Sí Tienes tiempo, tiempo Eso se apla Todo el público, nada más El que tiene las manitas ahí por dentro del bambú Con cuidadito, especial los chiquillos No queremos Tienen la otra pareja Mingo y Nilla Viene, viene, fuerte, fuerte Y salve Salve, salve el toro Salve, 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 salve Amagame Ay, da salve, dale, dale Amagame 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 Val Amagame Un aplauso, un aplauso Ya está en la arena Un aplauso, un aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Papis! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos, valientes! ¡Pentacoráneos! ¡Primero de las vacas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!